¿Qué tal hermanos? Bienvenidos todos a su canal LTDLN, La Tertulia de la Noche, canal alterno, nuevo. Vamos a hablar de un tema profético y 100% bíblico, por supuesto, se titula Sonó la trompeta para el 2022 este tema, yo lo subí a mi anterior canal en diciembre, en noviembre del año 2021 Lo estoy volviendo a subir porque como el otro canal fue inhabilitado por YouTube Entonces estoy subiendo todos los videos que pueda del antiguo canal a este nuevo canal Entonces, es para que sepa la fecha en que se hizo este video Apocalipsis 6, versículo 5 al 6, mira lo que dice Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía Ven, mire y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario Pero no dañas el aceite ni el vino Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía Ven y mira, ven y mira Dice, cierto Ok, pero cuando dice Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes Es decir, los que están ante el trono del altísimo Que decía, dos libras de trigo por un denario Pero no dañas el aceite ni el vino Mira, es importante destacar Aquí cuando abre el tercer sello Sale un caballo negro Dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Esta balanza representa juicio, justicia y equidad Es decir, cada quien va a ser juzgado según lo que se merece La libra en los tiempos bíblicos Conocida como la libra romana Era una unidad de peso equivalente aproximadamente a 360 gramos El caballo negro representa la hambruna La escasez, la inflación y todas las fuerzas de maldad Señores, cuando dice dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Está hablando de la inflación de los productos De la cesta básica en todo el mundo Debido a la escasez de alimentos, señores Y quiere que le diga algo a este caballo negro Este caballo negro ya está listo Para ser desatado en los próximos meses, señores En los próximos meses, pues En el año 2023 Bueno, agárrese porque en el año 2023 Entre las cosas no van a estar tan fácil En el año 2023, bueno Va a haber mucha escasez de alimentos La cesta básica Mucha inflación en todo el mundo Y se van a soltar más las fuerzas espirituales de maldad sobre el planeta Va a haber mucha hambruna Entonces, señores El denario era el salario diario de un jornalero en esos tiempos Y el denario era la moneda oficial del imperio romano En la época de Jesús valía 16 haces aproximadamente En esos tiempos, ¿Qué se compraba con un denario? En esos tiempos con un denario Se compraba una hogaza de pan Costaba dos haces Un cestario de vino Aproximadamente medio litro Unos cinco haces Y una hogaza de pan Es el pan que pesa más de dos libras Por lo que es el tamaño más grande del pan Por lo general las hogazas tienen una corteza gruesa y tostada Y una miga esponjosa y alveolada Una hogaza de pan se hace con 500 gramos de harina El aceite representa aquí el alma judía La identidad espiritual La transformación desde adentro El vino representa del que judío es más que un alma También es un cuerpo El vino representa soltura de labios Derramar las tripas y poner el corazón al descubierto Señores, cuando dicen no dañar el aceite y el vino Es no tocar los sembradillos de alimentos No dañarlos Sino cuidarlos, conservarlos No contaminarlos Estos son vitales para la humanidad Y más aún en tiempos de escasez No quemarlos ni arrancarlos Este... Señores, hay que prepararnos Porque a partir de... Ya en el transcurso de este año Lo que queda En adelante 2022, 2023, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 2030 Van a venir tiempos muy difíciles para la humanidad Yo recuerdo que en diciembre de 2021 En un ayuno Yo vi muchas cosas Y lo subí en mi anterior canal Que está inhabilitado Que una de las predicas se llamaba Que no disparará el 2022 Y otra se llamaba Revelación para el 2022 Yo en ese ayuno vi muchas cosas Durante dos días seguidos Yo vi muchas cosas Yo pude ver Mujeres sobre todo corriendo Agustiadas de un lado a otro Vi gente encerradas en casas Así como de cuarentena Como en zona de refugio Pude ver en Estados Unidos Que venía como una recesión económica Pude ver en Estados Unidos Angustia de la gente Y una voz me dice Audible me dijo Viene un gran mega terremoto Para Estados Unidos Pude ver Este Como La gente corría De un lado a otro En diferentes partes del mundo Resguardándose en Centros de refugio En casas Así como de cuarentena Vi eso Yo lo vi en diciembre Vi mucha angustia Sobre todo mujeres Corriendo de un lado a otro Las mujeres Hay que curar mucho por los niños Hay que curar mucho por los abuelitos Pude ver en Estados Unidos Que venía como una gran depresión económica Una recesión económica En Estados Unidos Pude ver de Siria En Estados Unidos Pude ver desabastecimiento Pude ver Angustia de la gente Sobre todo Los que corren Las bolsas de valores En Nueva York Vi a esos corredores de bolsas En angustias Agarrándose La cabeza Vi muchas cosas Muy fuertes Sabes Lástima que bueno Que me hayan inhabilitado Este canal Pero estoy en proceso De recuperación Dios mediante Y sé que Confío en Dios Que Dios me va a dar La victoria Satanás no va a poder Quitarme ese canal Por más que él quiera No va a poder Porque ese canal Dios me ordenó Abrirlo Y yo lo abrí En obediencia Y Satanás no puede Quitarme lo que Dios Me dio Dios me mandó A abrir ese canal Yo lo abrí en obediencia Así que Satanás No va a poder Quitarmelo Amén Sigamos Entonces señores Yo le Así como mira Va a venir calamidad Sobre el planeta tierra En los próximos meses Señores En todo el mundo Pero así como mira Dios nos manda Que nos preparemos Espiritualmente Está bien Pero también hay que Prepararnos Logísticamente Señores Si usted tiene Fincas Si usted vive En el campo Yo le aconsejo Le recomiendo En cualquier país Del mundo Que usted vaya Guardando Sembrando Siembre en la tierra Siembre hortalizas Siembre frutas Si puede sembrar Arroz Hágalo Porque va a venir Mucha escasez De alimento Va a venir Mucho desabastecimiento Haga eso Por favor ¿Por qué? Porque ya El caballo negro El caballo negro Dentro de poquito Va a ser soltado En la eternidad Este caballo negro El que trae Hambruna Escalza De inflación Y toda la fuerza Del mal Junto con él Entonces yo le Aconsejo eso Pues ¿Por qué? Porque eso es bíblico Mira Cuando Dios Le da los sueños Al faraón Usted lo ha leído Los tres sueños Al faraón Que viene José Y le da La interpretación De ese sueño Que le dice José Bueno si Esto Van a venir Siete años De abundancia Y después Siete años De hambre Pero en los años De abundancia Prepárate Para cuando venga Los siete años De hambre No perezca el pueblo Sino almacena Alimentos Entonces Eso nos está Ordenando el Señor Mientras podamos Almacenemos Enlatados Sembremos Lo que tiene En tierra Siembren En su En su Campo En su Pedacito de tierra Siembren Lo que puedan ¿Por qué? Porque hay que prepararnos Logísticamente también No solo espiritualmente Debemos prepararnos Logísticamente Así como José Le da la interpretación Al faraón De que venía Al juicio de Dios También le da Le dice Prepárate Logísticamente En los siete años De abundancia Para cuando vengan Los siete años De hambre Ustedes puedan Permanecer Y la hambruna No los mate Entonces Eso nos está Mandando hacer El eterno Hoy día También En esto Pues Señores Cuando dicen No dañes El aceite Ni el vino Es no tocar Los sembradíos De alimentos No dañarlos Sino cuidarlos Conservarlos 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 No contaminarlos Estos son vitales Para la humanidad Y más aún En tiempos de escasez No quemarlos Ni arrancarlos Si Si me está entendiendo ¿Por qué? Porque En el medio De la hambruna Dios va a guardar También Los sembradíos Sino que va a tratar Dios va a tratar Es con el corazón De 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 aquella persona Que le han dado La espalda A él Pues por supuesto Y Todas estas cosas Así que yo le aconsejo Dios nos aconseja A todos Pues A mí Y a usted Arrepentámonos Involvándonos a Dios Y Pongamos nuestra esperanza Y nuestra confianza En Dios Amén Amén Pues Eso fue todo Hermanitos Bendiciones